Cristian Reddy Que no se te suba, que, que, no es de Cuba Que, que, yo también tengo mi respeto en Cuba Porque no le gusta el dedo de los tubas Ya tú sabes que yo soy Cristian Reddy Porque yo me cumplo y ando entero Bruce Barry Viajo, dice que no se te suba Aún dan ganas y es que no te ves Cuba Que, que, viajo para Cuba Ya tú sabes que no le gusta el dedo de los tubas Ah, 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 ah Cristian Reddy Ah, ah Tengo mi respeto en Cuba Ah, ah Cuatro putas me tiré, yo soy Cristian Reddy Que le dicen que Cristian baja el escolaré Me dicen Cristian Reddy, dame otra vez Porque me dicen dame otra vez Ah, 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 ah Cristian Reddy está a otro nivel Viajo sin ver, he hecho papeles sin mole Porque me dicen Cristian Reddy, gátame otra vez Porque yo tengo money y no me voy Me nombré abajo del pony porque estoy a otro nivel Ah, ah, ah Hmm Más ahora